¿Qué es la salud organizacional? Debido a la situación actual, muchas empresas están en serias dificultades. Eso hace necesario un equipo de estabilización que les mida los sinus vitales y que también les haga un registro en radiografías. Andrés Rendón de Real Mercadeo nos va a hablar sobre la salud organizacional. Y la primera pregunta que le tenemos es ¿qué deben hacer las empresas para hacerle frente a esta situación actual? Lo único constante es el cambio. La situación actual no se trata de una alteración temporal. Los empresarios deben entender la nueva realidad. Para muchas empresas la salud organizacional puede que esté en cuidados intensivos, para otras puede que esté en cuidados especiales y para otras tantas puede que estén pasando por su mejor momento. Hay tres objetivos fundamentales que todas las empresas deberían o deben perseguir. El primero de ellos es la supervivencia. El segundo es la sostenibilidad. Y el tercero es el crecimiento. El momento actual exige el foco sobre los dos primeros. Sobrevivir y ser sostenibles en el tiempo. Entonces, repensar la salud organizacional implica tener un equipo de atención al momento presente, un equipo de estabilización de la operación que se mire un poco más allá hacia el futuro, entendiendo el futuro como el corto plazo de un año. Andrés, entonces, ¿cuáles son los factores clave para implementar esos primeros auxilios empresariales que permitan sobrevivir, ayudarle a sobrevivir y salir adelante de la situación actual? Repensar la salud organizacional, si lo hablamos desde el contexto médico, implica disponer en una etapa inicial de unos primeros auxilios empresariales que busquen estabilizar la situación actual. Para ello, el equipo de momento presente debe partir de una toma de signos vitales que no es otra cosa sino entender qué le está pasando a mi cliente, cuál es su nueva realidad y dentro de ese contexto de negocios, cómo se ha afectado nuestro servicio. La construcción del plan de estabilización debe partir por garantizar la liquidez de la operación y cuidar la arquitectura de la utilidad. Hablar de rentabilidad exige revisar los diferentes componentes de la ecuación. La toma de decisiones para nosotros, ahora a corto plazo, es inferior a dos meses. Esto es un llamado a repensarnos y como factores críticos de éxito tenemos la innovación y el desaprender. Andrés, una vez que se haya estabilizado ese paciente que es la empresa, ¿qué cambios organizacionales se deberían hacer? Una vez hayamos definido muy bien el plan de estabilización que explicamos previamente, la tarea siguiente es ocuparnos del futuro, entendido este como las acciones que tomaremos o emprenderemos en los próximos seis meses a un año. La nueva realidad nos cambió el ajuste de la estrategia y los tiempos. Lo primero es revisar el modelo de negocios. El modelo de negocios es la forma en que la compañía genera dinero. Debemos preguntarnos en dónde queremos jugar y cómo queremos ganar. Definir los ajustes y cambios que son necesarios para atender el nuevo ambiente de negocios. Asimismo, refrescar la estrategia y revitalizarla. Preguntarnos cuáles serán los escenarios de futuro, medir muy bien los impactos y los indicadores que nos van a llevar a la ejecución apropiada de esas acciones. ¡Gracias!